Siempre vas a estar en mi cabeza Siempre vas a estar aquí Siempre vas a estar haciendo mi pasado Siempre vas a estar aquí Siempre detener pureza Siempre Cuando valvuce hacia atrás Siempre Siempre vas a estar haciendo mi pasado Siempre vas a estar así Siempre vas a estar así Siempre vas a estar Siempre vas a estar Siempre vas a estar aquí Siempre vas a estar aquí Siempre Siempre vas a estar aquí Siempre vas a estar aquí Siempre vas a estar aquí